Felicitación para Nancy. Nancy Sánchez hoy rinde informe de sus actividades al frente de la Comisión de Agricultura y también al frente de su responsabilidad como senadora y representante en el Senado del Estado de Baja California. Gracias, señor presidente. Gracias a los senadores que venimos a acompañarla como representantes del Grupo Parlamentario de Morena, que nos sentimos muy satisfechos de su trabajo y muy orgullosos de su identidad con la izquierda mexicana. Eso es lo que nosotros queremos destacar ya más tarde en el discurso. Hablaremos sobre las cosas particulares que hemos impulsado juntos como grupo parlamentario, pero también como Senado mexicano. Pero estoy a sus órdenes por si hay preguntas. Para alguno de los senadores presentes o para mí, todas las responderé. Gracias, senador. Gracias, senadora. Bueno, de acuerdo con el orden, Mario, Mario Palacios. Sí, gracias. Bueno, senador, buenos días a todos. Buenos días. Pues, particularmente, el interés es saber, ahora que has sido ya vivido en este visado, finalmente, ¿cuál es el campo de acción que tendrás, senador? Y sobre todo, me refiero a que seas incluido con Portugal, y sobre todo saber si en tu juicio el juicio está parejo. Bueno, Mario, yo diría que hasta este momento no ha estado parejo. Todavía hay resistencias, Mario, en algunas entidades federativas donde el casicazgo prevalece. Todavía, aunque el partido ha dado la indicación de que se incluya, todavía vencer la inercia que había sido en meses pasados comenzada, en donde se mezcluyó y donde pareciera haber sido una línea política de casi un año y medio, y ahora, después de persistir, de perseverar, de ser resiliente político en Morena, cuesta trabajo que en algunas regiones se acepte la inclusión. Pero poco a poco iremos venciendo esas resistencias. Lo importante es que, reconociendo que no ha habido piso parejo hasta ahora, este momento, la población, los simpatizantes y los militantes de Morena, deben dejar a un lado el temor de apoyarnos, de simpatizar con nuestras propuestas. Creo que ahora es el momento de, una vez eliminado el veto y la exclusión, empezar el crecimiento sostenido debido a la propuesta, a mi experiencia, que provengo de abajo, que soy uno de ustedes, que la cultura del esfuerzo siempre ha sido para mí una característica que me ha acompañado toda mi vida y que me considero, sin falsa modestia, el más preparado para enfrentar los grandes retos del México moderno. Ahora venimos a acompañar a Nancy, pero después voy a hacer un recorrido en el país, una vez que la ley me lo autorice, para poder expresar nuestro proyecto, nuestra plataforma, nuestras propuestas. Pero la decisión que Morena ha tenido en días pasados, hace ocho días precisamente, Mario, la saludo con respeto. Es un signo de apertura y es un signo positivo de no exclusión, al contrario, de inclusión. Y obviamente todavía cuesta trabajo aceptarlo, son ocho días. Pero celebro que el presidente de México, el licenciado López Obrador, también haya aceptado mi inclusión, porque obviamente no soy ingenuo para que esta carta fuera firmada por el dirigente nacional y enviada a los gobernadores y gobernadoras, el presidente de la República tuvo que estar enterado y tuvo que estar de acuerdo como principal activo de Morena en el país. Entonces, lo que nos hace falta ahora es unidad, unidad y cohesión para enfrentar por lo pronto los dos grandes procesos electorales que están encima para este año, el del Estado de México y el de Coahuila. Y en donde el grupo parlamentario de Morena ha decidido respaldar a ambos. A la maestra Delfina, que es senadora, con licencia, de nuestro grupo parlamentario y que la queremos mucho y que ha sufrido en vestidas mediáticas en contra de los adversarios y que nos solidarizamos plenamente con ella, porque va a ser la gobernadora del Estado de México y van a cambiar las cosas después de más de 90 años de tener el control un solo grupo político en este grandioso Estado. Y Armando Guadiana, también senador. Por eso nos sentimos muy contentos de que el Senado mexicano siga siendo un semillero de gobernadores, porque son gente capaces, talentosas, son gente entregada al país y son patriotas que lo único que queremos es que a la patria le vaya bien. Entonces, pero hasta ahora no ha habido piso parejo y yo tengo todas mis esperanzas a que esta carta sea el inicio, que esta indicación del partido sea el inicio de mejores etapas y de equidad, de igualdad y de emparejar el piso que hasta ahora no está parejo. Gracias. Gracias. Antonio, Carlos Caras, del río Colorado, está sufriendo una sequía pues sin precedente en los últimos más de 100 años. Se han anunciado recortes este año por segundo año consecutivo de 180 millones de metros cúbicos para el agua de la agricultura en el barrio mexicano y se pronostica que la recintia va a continuar en los próximos años con lo que se tendrá que ver reducida la cantidad de agua que llegue del Colorado, tanto a San Luis como a la Bahía Mexicana y en consecuencia al estado de Baja California porque es el agua del uso agrícola principalmente proviene de la mesa de San Luis. ¿Qué tiene contemplado el Senado en este tema que sin duda les concierne a raíz del tratado del 20 de Aguas del 44? Y Estados Unidos pues están haciendo planes para enfrentar el tema de aquí al 2050 en México no hacemos nada para analizar bien el tema del agua que pues se va a ver limitado para los cultivos agrícolas por ejemplo para la alfalfa que se llevan 700 millones de metros cúbicos del agua y que pues toda se exporta u otros cultivos que pues ya no son simple y sencillamente no van a ser posibles cultivar por las reducciones que se tienen pronosticadas para los próximos años. Vamos a tener menos agua y posiblemente más reducciones de acuerdo al artículo 10 del tratado. Y segundo para el señor Montreal ¿qué piensa sobre lo que se ha dicho del sabotaje en el metro de la ciudad? Ayer el secretario está metida la mano del hombre ¿está metida o no está metida manos a manos para sabotear supuestamente pues ahora sí que la porcholata como el globo se dice favorita del presidente de la república y si ve bien que Morena le haya mandado la carta a los gobernadores como dijo hace un momento y no a los presidentes de los partidos de Morena en los Estados Unidos. Sí, gracias Toño me da mucho gusto verte. Igual aquí en Mario. Bueno, el tratado es muy claro. El problema del cambio climático ya no es un problema que lo veíamos de lejos ya llegó ya no llegó y incluso Estados Unidos como bien dices está tomando medidas no ahora ya tiene años tomando medidas para reducir el uso de agua racional el uso de agua definitivamente esto lo hemos comentado mucho incluso hoy va a haber una representación va llegando el senador Adolfo Gómez adelante senador por favor de Oaxaca lo hemos platicado con el sector agrícola del estado y con el propio secretario de agricultura el norte y particularmente el valle de mexicano y el san luis requiere una atención especial por parte de la secretaría de agricultura sobre todo en la tecnificación de riego por la reducción de los volúmenes de agua que debimos haber transitado desde hace tiempo pero también es importante decirlo que también el agua que las ciudades mismas están consumiendo debe de buscar racionalidad como lo están haciendo igualmente en el vecino de aquí del norte en el norte sufrimos sequía en el sur sufren inundaciones o sea está totalmente disparejo el cambio climático llegó la senadora malum michel de guanajuato y senador ronco gómez buenos días a todas y bueno definitivamente tiene que haber un trato especial un trato especial y la mano del gobierno federal porque el estado no puede hacer un esfuerzo tan grande como lo requiere un valle tan productivo como el valle de san luis y el valle de mexicano espero haber respondido si antonio es una pregunta las dos son muy importantes aunque la primera fue orientada fundamentalmente a la senadora nancy conozco el tema del río colorado y conozco el tema de la sequía yo provengo de una comunidad y nosotros tenemos riego por uso de aguas subterráneas a través de pozos que perforamos cada vez a mayor profundidad producimos alimentos fundamentalmente y yo ya no pero mi familia se dedica todavía a la agricultura y conozco el tema del agua de la sequía y el tema de baja california estuvimos hace unos meses en san quintín con la senadora nancy visitando las áreas agrícolas platicando con los productores y revisando las dificultades que tienen para abastecer de agua hasta potable para las para los asentamientos humanos yo espero que el próximo mes que inicia el periodo de sesiones el primero de febrero uno de los temas más importantes será la ley federal de aguas que estamos en ese proceso está muy avanzado una iniciativa que presentó y la semana primera de febrero empezarán diálogos y pláticas con distintos sectores para revisar esta iniciativa y este proyecto que es una demanda de todos los sectores aunque advierto que hay muchos intereses porque hay desde los que manejan concesiones de agua quienes concentran el agua monopolizan el agua hasta aquellos que demandan el uso del agua o que quieren reducir las superficies de cultivo para destinarlas o se la roban destinarlas al uso de consumo es un tema muy delicado lo conocemos y yo estoy de acuerdo contigo conozco los planes que se están programando en Estados Unidos sobre todo en la zona limítrofe en el departamento de estado uno de los principales problemas están considerándolo el agua y su consumo y Estados Unidos está estableciendo programas de este aprovechamiento del agua que cae del cielo de escurrimientos de fertilización de ahorro de uso del agua más eficiente y son planes hasta el 2050 en efecto que el estado nacional de Estados Unidos está subsidiando y está llevando a cabo México debe de hacer también su parte y por eso la ley federal que estamos tratando de aprobar contempla todo esto que tú comentas que tienes razón entonces vamos a revisar a partir del mes que entre acabo de recibir yo algunos expertos que están empujando la aprobación de la ley la tenemos hay una iniciativa que presentaron senadores de Morena recientemente y ha sido un tema insistente entonces vamos este mes de febrero a dedicarnos a ello y seguramente tomaremos en cuenta la opinión de los productores y de los habitantes de Baja California y ahí va a estar Nancy porque como presidenta de la Comisión de Agricultura es un tema clave para el uso del agua en el sector agropecuario en la producción de alimentos para consumo humano entonces sí es un tema que nos preocupa quizás sea de los de mayor prioridad en este momento ahora bien sobre la pregunta que me hacías respecto de lo que está pasando en la Ciudad de México yo te diría que no puedo saber si se trate o no de un sabotaje a las líneas del metro les creo a las autoridades que han dicho que es atípico que no es normal pero voy a esperar las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar si hay responsabilidades ajenas a la institución del sistema colectivo del metro o si hubo intentos de deteriorar al sistema o esto que tú llamas sabotaje sobre las expresiones que el secretario de la defensa nacional había afirmado hace unos días no tengo elementos para poder afirmar que es cierto o que sea falso y no quiero tampoco hacer juicios a priori porque no es mi función lo que sí deseamos es que se aclare y lo que sí deseamos es que esto pueda ser transparente la indagatoria y la investigación en el senado de la república nos hemos solidarizado con la jefa de gobierno para que pueda esta expresar y llevar a cabo las investigaciones correctas porque los que habitamos los que habitamos la ciudad de México estamos preocupados por este tipo de circunstancias entonces no hay ninguna actitud indebida de nuestra parte y lo único que queremos es que se transparente este tema que sí ha afectado de manera creciente a la ciudad y ha generado una tendencia de deterioro de la imagen pública de las personas que nosotros no nos sumamos al clima del hinchamiento ni al clima de descalificación en contra de ella la respetamos y el grupo parlamentario de Morena nos solidarizamos con ella para que se aclare ante la opinión pública lo que está sucediendo y estoy seguro que lo hará en los próximos días y en las próximas semanas eso es lo que podría decirte había otro complemento de la pregunta Antonio ¿cuál era? ¿el sentido de que se fue el reto del asunto de la carta ah sí yo creo que yo creo que la carta expresada firmada y ya difundida este creo que sí se reconoce en la carta Toño que el gobernador o gobernadora tienen el liderazgo en sus entidades federativas al menos en estos 22 estados donde Morena gobierna entonces creo que el presidente del partido sin yo suplantar su dicho ni tampoco intentar motivar lo que hizo creo que el presidente del partido Mario Delgado acudió a los gobernadores y a las gobernadoras para expresarles esta carta para entregarles esta carta en razón en razón de para mí cuatro grandes características una que era importante la unidad y la cohesión en este proceso del 24 iniciando por el 23 en el Estado de México y en Coahuila segunda la carta intenta rectificar a mí me parece que no hay piso parejo bueno a mí y lo que el partido intenta oportuna o inoportunamente es corregir rectificar para evitar cualquier ruptura en el futuro tercero el que se mencione y se dirija a los gobernadores es que no podemos ser ingenuos los gobernadores y gobernadoras son las que conducen la política en sus entidades federativas no es el partido lamentablemente quizá en la idealismo en el idealismo que nos caracteriza y caracteriza algunos que nos caracteriza si debería ser el partido a quien se le orientó la carta estoy de acuerdo como dirigentes del partido en sus entidades federativas si hubiera sido lo deseable y estamos en ese proceso de tránsito pero a mí me pareció en principio que fue bueno el que se haya expresado esa carta a los gobernadores y las gobernadoras para fijar reglas equitativas igualitarias si no haya persecución o descalificación para ninguno de los cuatro que ahí se señalan para que los cuatro tengan piso parejo en sus entidades federativas que no ha sido así no ha sido así porque algunos gobernadores están muy inclinados por una u otra opción pero es obvio que lo que se intenta hacer es evitar que se profundice esta diferencia y esta inclinación y este favoritismo y se dé oportunidad que los simpatizantes y los militantes o los ciudadanos en general sean los que decidan y los que escuchen la propuesta y en su momento decidan por qué opción inclinarse dentro de los cuatro o dentro de los que surjan pero finalmente es una rectificación de la dirección del partido ojalá y se escuche y ojalá y se actúe en consecuencia y no sólo quede en una mera carta en una mera misiva porque de lo contrario yo no lo admitiría y no estaría en ese proceso si no fuese real y genuina la decisión de la dirección nacional pero creo que es de todos responsabilidad cuidar que así suceda Buenos días a todos Senador nos gustaría preguntarle en sus diferentes visitas a las entidades de la República seguramente usted ha hablado con muchos morenistas y me imagino que algunos de ellos están decepcionados en cierta medida en mucho poco de cómo han funcionado las cosas hasta ahora con este partido en el poder me gustaría que nos compartiera cuáles son los principales temas que le plantean en este sentido en qué se pudiera mejorar o en qué las cosas no han resultado como se esperaba muchas gracias muchas gracias Janet si he platicado he salido como los otros compañeros no con la frecuencia que lo hacen algunas digo algunos no quiero mencionar si no quiero mencionar a quien pero digo lo hacen con mucha frecuencia pero no salgo salgo cuando me invitan a informes como el de Nancy pero pero Janet usted ha tocado un tema clave si siento ahorita afuera había un grupo de jovencitas y de familias que están solicitando aquí está ah pues aquí está ya ya platiqué con ellos este y los vamos a escuchar este nosotros en el grupo parlamentario estamos muy claro que esto es verdaderamente lamentable que suceda y este por ejemplo esto de la violencia vicaria de la violencia contra las mujeres si alguien ha luchado por ello es el grupo parlamentario nuestro y Malú es un prototipo de lucha en eso entonces si las vamos a escuchar y vamos a llevar hasta la cámara de senadores una iniciativa la iniciativa para empujarla y para aprobarla entonces cuenten con toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo que además es legítimo y que no tenemos ninguna situación en contra de eso al contrario la respaldamos y la apoyamos cuenten con ello lo otro yo le diría a Janet que si hay cosas o sea no podemos ocultar que si hay un sector que reclama el cumplimiento de los compromisos que hicimos en campaña como grupo como equipo como partido como corriente o como un movimiento social que en México se desató cuáles son los que yo siento y considero más fuertes le diría el de la seguridad el de la seguridad pública es un reclamo permanente no sólo en Baja California sino en Michoacán en Guanajuato en Zacatecas en San Luis Potosí sí es un tema que el Senado debe de revisar en el próximo plan de seguridad pública que presente la Guardia Nacional y que es nuestra obligación constitucional aprobarlo revisarlo y enmendarlo si es necesario pero le diría uno de los principales problemas que yo siento que es una asignatura pendiente lo digo personalmente no involucro al grupo pero es la seguridad pública el segundo tema que a mí me preocupa fuertemente es el relativo a este el cambio climático que ya nos llegó y que era uno de los temas que estábamos revisando para el río es un efecto del cambio climático el río Colorado es un efecto que nos está afectando no sólo a Tijuana no sólo a los productores no sólo a Mexicali no sólo a Baja California sino es un problema severo que el cambio climático nos está provocando yo le diría que otro de los problemas principales que no se han atendido como yo hubiera querido es el campo mexicano yo soy de origen campesino y siento que en el campo el sector pesquero el sector acuícola el sector forestal el sector ganadero el sector frutícola sí tiene dificultades y reclaman mayor cantidad de recursos en apoyo y respaldo para poder fortalecer sus empresas y sus industrias productoras de alimentos ese es un tema que a mí en lo personal me preocupa el campo mexicano y lo otro podría ser el tema del empleo que ahí va la macroeconomía que yo la veo con buen manejo la disciplina fiscal que la ha manejado bien el presidente de México ayer estaba el dólar a 19 pesos sorprendente cuando vine aquí venía de Guadalajara y en las casas de cambio estaba por la noche a 19 pesos en el aeropuerto en Guadalajara entonces creo que la macroeconomía la economía la disciplina fiscal el proyecto económico no está mal pero hay temas que sí a mí me preocupan como es estos que les comento reforzaría el tema de bienestar salud que es el abastecimiento y equipamiento de los hospitales junto con los medicamentos educación y obviamente bienestar la política social para mí es una de las mejores que se ha implementado en el país en toda su historia aunque tendremos una presión presupuestaria en los años siguientes porque esta seguirá incrementándose y el recurso es el mismo entonces tenemos que ver cómo podemos reforzar fortalecer y asegurar que la política social que implementó el presidente López Obrador siga fortaleciéndose y siga sin parangón en el mundo aplicándose en México gracias Rosa León si no necesito micrófono creo que me escucho buenos días voy a empezar con el senador con el senador muy bienvenido a Baja California en fechas recientes te reunías con el sector económico particularmente con con y la y la y la y la industria de la construcción ahí te presentaron no solamente propuestas inquietudes sino también declaros si no pudieras puntualizar esta parte y para la senadora Nasa Sánchez el pasado lunes el presidente López Obrador emitió un decreto donde pues está requiriendo la modificación temporal de la arancel aplicado a las exportaciones de maíz blanco a dinero argumentando la necesidad de garantizar el abasto suficiente de la producción del país y establecer los precios obviamente ya ha habido un rechazo ante ello perdemos competitividad no estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde en nuestras negociaciones el tratado este maíz va a países como El Salvador Nicaragua me explico o sea creo que no sé si está entendiendo esa parte de a dónde va esta producción y bueno con estas dos preguntas porque sé que ya está guardia de otros para después no sé qué lo de la arancel bueno lo que pasa es que en el tema de aranceles hemos estado en el Senado de la República y nosotros aprobamos el tema de tratados comerciales todo eso viendo que el mundo entero está moviéndose para abastecerse de alimentos hay una escasez de alimentos en el mundo México ha tenido que incluso abrir sus fronteras y este y quitar aranceles para que pueda introducirse granos carne productos alimenticios igualmente que entren igualmente que salgan porque estamos viviendo una crisis alimentaria en el país completo precisamente aquí es donde cabe lo que refiere el senador Ricardo Monreal de que a pesar de que estamos viviendo una crisis tan complicada desde mi punto de vista el presupuesto que se asignó a pesar de que fue más alto pero no suficiente para los momentos que está viviendo el país en la escasez de alimentos de granos si de granos maíz blanco pues estamos justos el presidente dice que estamos que es suficiente no estamos justos es nuestro alimento básico maíz amarillo se permitió para el forrajero para alimento de ganado pero hay verdaderamente una crisis alimentaria mundial mundial entonces todas estas medidas que está tomando el gobierno de la república son temporales son temporales y creo que definitivamente este año pues ya va en comienzo pero definitivamente el año próximo en el presupuesto nosotros no aprobamos presupuesto aprobamos solamente ingresos no egresos pero creo y es algo que comentábamos con el senador monreal creo que a pesar de que no aprobamos egresos tenemos que meternos en el presupuesto de las secretarías porque si tenemos que apoyar mucho más al campo mexicano el campo y a la producción de alimentos en general si rosa por cierto una disculpe vamos a tener una entrevista la vamos a tener en la semana la conozco a rosa hace muchos años pero este yo contesto en los dos temas me reuní con la cámara de la industria de la construcción y con la coparmex esta semana con su dirigencia nacional es decir la representación de todos los estados en la cámara de la industria de la construcción si tienen reclamos este el que sean considerados para el mantenimiento y la construcción de infraestructura se sienten desplazados los ingenieros y los constructores del país hablaron sobre por qué se destina un poco menos recursos para la infraestructura en el país y por qué este no están siendo transparentadas las licitaciones las licitaciones y las asignaciones de obras al sector privado al sector de construcción si hay sin embargo yo los vi en buen ánimo para poder resolver atender atender algunas iniciativas de ley relativas a los anticipos de las obras que ahora nos están entregando y que pueden introducir un círculo vicioso entonces si estamos incluso esta semana tuvimos una reunión en el senado también sobre iniciativas de ley que vamos a impulsar en febrero y en coparmex ahí fue más que el sector económico el reclamo hubo quizá más que con los ingenieros más político por ejemplo en coparmex hubo quien habló sobre lo de las leyes en materia electoral las seis leyes que se aprobaron recientemente incluso alguien me dijo bueno usted debió haber convencido a sus compañeras y compañeros de que votaran en contra yo no soy pil mama de ellos cada uno asume su propia responsabilidad yo solo soy un coordinador de los esfuerzos del grupo pero si fue más fuerte el tema más político coparmex pero fue una buena reunión hablamos en esa ocasión sobre la reforma electoral sobre la seguridad pública sobre infraestructura también y sobre economía sobre empleo sobre el bienestar salud educación y seguridad social entonces si fue una reunión interesante estuvo reunido todo el país sus representantes son presidentes de coparmex de las entidades federativas y fue un encuentro respetuoso un encuentro si de reclamos y se escucha todos y los que se pueden orientar y mejorar los hacemos pero no nos asuste eso parte fundamental es nuestra obligación de escuchar a todos los sectores de la población pero si fue interesante rosa la clave y después sale senador 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 buenos días esta relación con el otro presidente con Mario Delgado con la propia de este gobierno con esta relación con el presidente de San Genito se acortó se distanció más antes de estar con él en la relación nacional ¿qué ha pasado el senador? y la otra esta situación en el en el senado limita a ver respondo mi relación con el presidente de la república siempre ha sido de respeto no ha variado lo que ha variado es mi frecuencia con la que iba al palacio nacional a raíz de los resultados del proceso electoral de la ciudad de México en donde sufrió una intriga al interior y yo he resistido soy un político resiliente no me vencen a la primera ¿te acusaron de que perdió la ciudad de México? entre otras cosas pero fundamentalmente esa es la acusación que me hacen que pude haber contribuido que la oposición ganara la ciudad de México lo que es totalmente falso y que yo no acepté entonces mi relación con el presidente es así de respeto mi relación con el dirigente nacional de Morena ahí es una relación institucional dado dado que él es el dirigente nacional y hay una necesaria coordinación y obligada relación para caminar juntos pero también es de respeto pero la relación con la jefa de gobierno también es de respeto no hay ninguna diferencia de hecho estaban platicando ahorita la senadora Amalu y yo va a estar en la plenaria está invitada a la plenaria que arrancamos en 10 días previo al inicio de sesiones entonces no hay ninguna diferencia yo creo ahí que ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo de unidad sobre todo frente a los dos procesos que están por darse en junio del 23 y yo sí creo que si hay una división deserción o ruptura puede ser que Morena no ratifique la elección positiva en el 2024 sí es un problema serio en donde ahora tenemos que dejar a un lado la arrogancia la soberbia y la ambición desmedida personal para ubicarte dentro del proyecto que requiere la nación Coahuila cada que va por su lado si lamentablemente sin embargo yo ahí en Coahuila mi comentario es que Estado de México se resolvió bien vamos los tres juntos verde PT y morena no me agradó lo de Coahuila porque si son aliados y han sido aliados en los cuatro años desde la elección por qué por qué ahora separarnos y poner en riesgo flagrante la victoria de Coahuila en esta separación de partidos no me agrada y yo diría que no debemos dejar a un lado la posibilidad de que al final todavía se puedan juntar mientras esté la elección creo que hasta 15 días antes de acuerdo con la ley electoral de Coahuila puede hacerse un esfuerzo reunificador yo lejos de atacar a Ricardo Mejía o al del Verde hay que llamarlos a la reflexión para ver si al final podemos reunificar la izquierda en Coahuila ¿Pudiste ser candidato de Bacor México a la presidencia senador? No no he platicado con ellos les tengo respeto a todos al PAN al PRI al PRD y a MC y tuvimos conversaciones si tuvimos conversaciones no miento ni me gusta tampoco alterar pero no me gusta tampoco delatar lo que platicamos por razones de compromisos personales y si platiqué con ellos con los cuatro partidos políticos pero ellos tienen su proceso interno y tienen sus aspirantes y tienen sus candidatos y tienen su forma de ser política y yo decidí fortalecer a Morena y no generar una facción disidente que pusiera en riesgo a Morena es mi decisión final aunque depende mucho del trato digno que nos den la carta es el inicio es un buen comienzo la misiva la comunicación la carta pero deseo que haya un buen final porque si solo en la carta y los actos en los hechos no se modifican y sigue el favoritismo a la imposición es complicado mantenerse pero hasta este momento la carta es un buen comienzo y es una buena señal sin que alce lance las campanas al vuelo sin que esté en un desbordado optimismo o en una festividad insulsa prefiero ver acto por acto que se respete la carta y que se respete la decisión que el presidente de méxico ha tomado respecto de la apertura del proceso en el país para el 2024 buenos días sanadores sanadores la primera pregunta para la sanadora Nancy preguntarle si ya parece evidente que se cantó por la forzolata a su derecha ¿no? Quería escuchar si es así si ya se afilió a Morena y su relación actual con el sanador y para el sanador Monreal ayer anduvo por aquí la diputada federal la la pimienta Pérez Segura pues está haciendo campaña por la favorita ¿no? y aseguró que la de Shengong era la administración más exitosa en todo el país personalmente me parece un tal de respeto ¿no? por la administración local ¿no? y si la pregunta si usted comparte esta opinión de que es la administración más exitosa del país la de Shengong adelante bueno primero que nada este por supuesto que el senador Monreal es mi corcholata favorita y hay una razón y quiero decirla y no quiere decir que no respete a los demás y no les tenga admiración a los demás mis respetos para Ebrard es un gran funcionario lo tuvimos recientemente en la comparecencia y dio cuentas muy buenas igualmente Adán Augusto ha estado con nosotros porque lleva una relación muy cercana al senador Monreal y a Claudia no la conozco francamente no la conozco el senador Monreal me abrió las puertas del grupo parlamentario me abrió las puertas y no solamente las abrió sino he tenido el acompañamiento de él y a través de él he conocido a gente maravillosa no solamente mis compañeros senadores que aquí me acompañan otros más que no pudieron estar pero gente en los estados de la república que ha sido a través del apoyo del senador problemáticas que van enriqueciendo y nutriendo mis conocimientos desde Yucatán hasta Baja California desde Baja Sur hasta Tamaulipas ustedes lo van a ver en un momento más creo que eso se lo debo al senador Monreal que siempre es un libro abierto siempre está así nadie lo saca de su centro siempre está tranquilo siempre está mesurado siempre es alguien cercano afiliada morena no no me afilié fíjate que llegué a tener la intención de afiliarme en el pasado proceso de afiliación masivo pero no me gustó el proceso no me gustó el desaseo del proceso me pareció muy burdo yo creo que ni en los peores tiempos de mi pasado vi algo similar y además a mi me une al grupo parlamentario de Morena mi trabajo constante creo que he sido más aliada que los aliados tradicionales al grupo he estado siempre cercana a ella y Morena dentro de sus estatutos que ya también tomé la libertad de leerlos punto y coma admiten un 30% de candidatos externos personas externas dentro de Morena entonces ¿cuál otra pregunta era Alejandro? su relación con Bonilla con Bonilla siempre voy a tener una relación de respeto es mi compañero senador los temas de los conflictos internos pues son son una parte nosotros compartimos temas legislativos y siempre he tenido un trato correcto un trato correcto de él a mi parte para mí y yo para él siempre hemos tenido una relación muy respetuosa malú michel quiere hacer un comentario gracias buenos días mi nombre es la senadora Marta Lucía michel camarena soy la presidenta de la comisión para la igualdad en la cámara de senadoras y senadores y también estoy apoyando al licenciado Marcelo Ebrard Casabón para que gane la encuesta a mediados de este año quiero decirles a este comentario de que hay favoritismos decirles que es muy clara la postura del presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado que él respetará los resultados de la encuesta si bien hemos señalado una serie de situaciones que nos han dado preocupación y hemos manifestado eso nuestra preocupación no por el uso de recursos públicos porque eso se hace ante el INE sino por una serie de acciones y de situaciones que nos parece que no hay piso parejo pero ahora como ustedes saben el propio licenciado Ebrard entregó una carta al presidente del partido en Nuevo León en diciembre del año pasado en donde le solicita lo que siempre hemos pedido desde julio del año pasado que se convoque a todas y a todos los aspirantes a sus representantes para que se acuerden las reglas los límites y hasta dónde vamos a llegar en Morena lo que hemos solicitado no es cualquier cosa estamos solicitando lo que tantos años luchamos nada más y nada menos que haya transparencia que haya legalidad hemos coincidido con el senador Monreal en eso pero también coinciden otros aspirantes en que las cosas tienen que ser claras transparentes queremos una encuesta en donde todas y todos se pongan de acuerdo como el presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard lo hicieron en el 2011 y es exactamente donde coincidimos a mí me da mucho gusto que así sea pero no es en contra de ninguna ni de una compañera ni de un compañero yo he caminado tanto con Adán como con Claudia con todas y todos he caminado durante muchos años el tema es al interior de Morena que haya reglas claras y creo que ya por fin hubo una señal después de nueve meses ¿verdad? entonces todo lo que trabajamos toda nuestra inspiración el espíritu de Morena era en contra de la cargada entonces no queremos que se reproduzca esto y por eso con respeto pues hablamos y decimos lo que tiene que suceder lo que tiene que pasar entonces yo descarto ese tema del favoritismo porque a final de cuentas la encuesta es la que va a hablar y queremos que se sienten y que nos invoquen y que haya reglas claras y que todo mundo quede a gusto como lo hicieron el licenciado Andrés Manuel y el licenciado Debrard en dos mil once ellos se reunieron decidieron las preguntas decidieron las encuestadoras Andrés ganó dos Marcelo ganó dos y una la ganó Andrés Manuel por uno punto tres se pudo haber dicho hay una hay una margen de error repita si no no se hizo pero por eso queremos que no se repitan al viejo estilo de otros grupos políticos por eso estamos bien vamos encauzando muy bien me parece que la decisión del presidente del partido es buena yo no lo habría hecho en la secretaria de gobernación pero así lo decidieron no convocaron a Marcelo no convocaron al senador pero no importa aquí lo que nos interesa es juego limpio juego limpio y piso parejo eso es lo que queremos gracias complemento nada más lo de Maclovio y lo de Alejandro Maclovio decía nosotros vamos a respetar la ley en efecto creo que es un momento interesante importante el que está pasando en el país y vamos a actuar con mucha responsabilidad mucha responsabilidad se juega mucho en México y de nosotros depende que Morena se fortalezca y se consolide nosotros vamos a honrar nuestra palabra de buscar eso pero siempre vamos a honrar la constitución y la ley nosotros no vamos a violar la ley adelante gracias con le coliñor y cerramos con Jaime Delgado bien pues dos preguntas la primera para ambos senadores es que tanto Zacatecas como Baja California han recibido la llegada de cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y Zacatecas su estado señor senador ha habido muchos poblados que han estado abandonados precisamente por la violencia que vive su estado terrible la situación y Baja California no canta mal las rancheras Tijuana es de las ciudades más de las más violentas del mundo se ha considerado por mayor criminalidad y yo veo en estos dos estados que hay muchos más Michoacán también tiene pueblos que han dejado etcétera Colima es el mayor número de homicidios pequeño pero hay otros estados que no lo son así como Yucatán por ejemplo ¿cuál es su opinión de ustedes como senadores y qué han hecho para exigir seguridad en sus estados? esa es la primera y la segunda Baja California en Senada era hace 30 años tenía la flota atunera más importante de México desde entonces por la cuestión de los delfines un dumping que hubo de Estados Unidos porque se atrapaban delfines dejó de les prohibieron las empresas tuvieron que irse a Mazatlán dejó de haber la esta flota atunera muy importante y desde hace 30 años no he visto un senador que hable levante la voz para mejorar eso no un senador ha hablado al respecto y lo segundo que también tenemos cuando la pesca el golfo el golfo de Cortés tenemos un problema que está vigilado sí que hay tráfico de drogas siempre lo ha habido pero no hemos visto la actuación ni de la marina ni del ejército para frenar eso y la totoaba y que la vaquita marina y ahí están los problemas con los pescadores y para Nancy hace unas semanas acompañó a unos trigueros en la Ciudad de México para solicitar un apoyo pero regresaron ¿qué tal? pues ni siquiera pelaron a la senadora así me lo comentaron es cuanto bueno contesto lo de la tuna y lo de la totoaba del mar de Cortés bueno y lo de que no me va a hablar bueno en el caso de empiezo por lo último porque eso es un tema pendiente el tema de cartera vencida en Mexicali y en el Valle de San Luis Mexicali y Valle de San Luis también eso es para Antonio que conoce bien esto es un problema que se generó durante muchos años en administraciones pasadas en un esquema fallido donde ganaban mucho las dispersoras y perdían mucho los productores se hizo un cuello se hizo una bola tan grande de nieve que en este momento está aplastando a todos el valle cerca del 40% de los estaciones es un problema de hacienda el secretario de hacienda lo recibió si me hizo caso perdón el secretario de agricultura diálogos él lo entiende perfectamente incluso financiera nacional de desarrollo él habló con el titular de financiera habló con hacienda para que se asignara un recurso ahí está ahí está el este atorado el tema del valle mexicali decirles que la gobernadora estaba lista con un fondo para entrarle ella si entraba también el el gobierno federal con una parte la gobernadora estaba lista para recibirlos pero bueno hacienda si debo de decirlo con mucha pena lo he comentado los senadores no los escuchó hacienda no los escuchó y la financiera nacional de desarrollo está a punto de desaparecer lo que es el atún atún aleta azul este hay cuotas establecidas para México para Baja California tenemos dos empresas que son engordadoras de atún si esas son engordadoras Baja Agua Farm y la otra no recuerdo el nombre son los dos ranchos atuneros eso eso hace que el atún bueno lo capturen cuando pasa por costas Baja California y lo engordan y eso adquiere más valor y pueden capturarlo de un determinado kilos y crece de tal manera que tiene un alto valor en el mercado y de esa manera no sales a lo salvaje a capturar solamente es engorda y creo que la tendencia la tendencia cosme es esa el cultivo o la engorda incluso acabamos de hacer una propuesta a la ley de pesca y agricultura y el senador Ricardo Velásquez que es de Baja Sur lo entiende muy bien en lugar de estar prohibiendo espacios de pesca como lo es el Alto Golfo que tienen un mar para observar porque no pueden pescar ni sacar una almeja ni volar una gaviota en lugar de hacer eso repoblar nosotros tenemos la experiencia que se puede repoblar y se recuperan las especies como no es el caso de la Totoagua para beneficio de las comunidades y obviamente una pesca racional aquí nos acompañan algunas personas de Inapesca y de Pesca que conocen muy bien ese tema hemos estado luchando de la mano de los pescadores para que se vuelva a activar al menos la pesca deportiva de la Totoagua o sea algo tenemos que darle actividad a nuestro a nuestro mar y a nuestro nuevo municipio que es San Felipe y lo de la seguridad el tema de la seguridad se la dejo a ver el tema de la seguridad es un tema complejo yo he afirmado anteriormente Cosme creo que alguien me preguntaba antes y yo decía que era una de las asignaturas desde mi punto de vista pendientes la seguridad pública es un reclamo no en este gobierno yo he sido senador gobernador en distintos momentos y tiene ya cuando menos dos décadas Tijuana es una víctima de esta inseguridad o a California y más ahora no hay estados y municipios que se escapen Cosme se pueden mencionar unos más en la prensa pero Guanajuato Colima Estado de México Michoacán son verdaderamente complicados en materia de seguridad pública nosotros diseñamos una estrategia hace tres años modificamos la constitución la ley creamos la guardia nacional le dimos más facultades a los cuerpos de seguridad pública federal establecimos áreas de coordinación pero aún no hemos logrado detener esta oleada de violencia y de inseguridad esa es la verdad y no se puede tampoco establecer que se trate de una región la guardia nacional aunque va a ser un proceso largo si es un cuerpo de élite es un cuerpo que está diseñado por ese propósito y yo si tengo confianza en que mejoremos en esta parte hasta este momento es uno de los reclamos más importantes más que es lo que estamos haciendo nos reunimos constantemente para revisar los planes de seguridad pública que es nuestra obligación constitucional a juicio del gobierno si ha habido avances y disminución de delitos y lo han informado ellos en las mañaneras y el presidente nosotros no tenemos elementos para desmentir las cifras que ellos establecen porque no tenemos cifras nosotros en el senado las cifras que nos envían nos las envían las instituciones sin embargo si es una preocupación de senadores y senadores los que vivimos en provincia los que vimos y participamos como representantes de los estados obviamente tenemos una preocupación y un reclamo permanente sobre este tema en febrero se va a presentar el plan de seguridad pública por la guardia nacional y cuando modificamos el artículo quinto transitorio establecimos la obligación de comparecencia del gabinete de seguridad pública cada y cuando cada y que el senado lo requiera estamos intentando en coordinación con ellos mejorar y hablar sobre los lugares en donde la violencia está generando estragos si lo hacemos y lo hacemos de manera permanente yo tengo conversaciones permanentemente con el gabinete de seguridad pública con el secretario de gobernación con la secretaria de seguridad pública con el estado de la defensa con el estado de marina con el comandante de la guardia nacional es una lucha que no debemos desmayar que tenemos que presionar coordinar y esforzarnos por mantener un frente único un frente unido porque es un tema muy delicado de verdad es un tema que quizás sea para mí el más importante de los que tiene el país en este momento entonces si vamos a hacerlo ahora en febrero tenemos la revisión y seguramente va a haber modificaciones al plan de seguridad acordado y coordinado con el gabinete de seguridad pública una última pregunta senador buenos días buenos días a los senadores senador usted es catedrático tiene doctorado creo que en derecho no si quisiera ver una postura usted sobre todo siendo coordinador de la bancada de lo que está pasando con la ministra esquive la postura que ayer dio a conocer el rector de la unam que debería pasar aquí porque por lo que involucra todo esto quisiera ver conocer su opinión ah si soy maestro de la unam doy en el doctorado y tengo un doctorado en derecho constitucional y administrativo le puedo decir que me da mucha tristeza lo que está pasando porque yo soy un fiel defensor de la educación pública gratuita y para mí la unam es el prototipo de la escuela que deseamos este episodio que ha sucedido con la tesis y las distintas denuncias sobre plagio a mí me pone muy triste el rector de la unam fijó una posición el día de ayer para mí un tanto este ambivalente sin embargo como él dice de acuerdo con la norma jurídica estatutaria no tiene otra cosa que pueda hacer porque no tiene atribuciones la unam para ir más allá en el caso de comprobarse el plagio sin embargo también me pongo de lado de la verdad sin tener que ser un juzgador o un investigador no me gusta colocarme del lado de la acusación sin ninguna prueba o fundamento a la asesora de tesis que recientemente le dio un reconocimiento pero hace un año el propio rector de la unam había asesorado 500 tesis y afirma y afirma ella en una declaración antenotario firmada que el proyecto de tesis de la ahora ministra esquivel se lo mostró a un grupo de estudiantes en el que estaba la persona que ahora se dice plagiado y que originalmente el proyecto era de la ministra esa es la declaración firmada de la asesora de tesis por eso se requiere lo que el rector dijo una profunda investigación que ya está corriendo por el comité de ética o por el consejo universitario pero a todos nos conviene al sistema de justicia al sistema de enseñanza pública al sistema político mexicano nos interesa y nos conviene que se aclare yo tengo una opinión positiva de yasmín como juzgadora la conozco desde que era magistrada del tribunal administrativo y antes y siempre me había parecido una mujer no solo incorruptible sino capaz esto que sucedió al aspirar a ser presidenta de la corte la ha situado en un una posición muy endeble que lamento pero estoy seguro que se va a aclarar y esperemos que las autoridades administrativas o jurisdiccionales decidan que debe de hacerse en el caso concreto de la tesis y de la expedición de título en razón de la tesis ¿Le van a dar adelante la demanda de juicio político que presentó Germán Martínez o la presentó una cosa a la Cámara? No, no va a entrar al Senado de acuerdo con la Constitución y la ley todas las demandas de juicio político se presentan ante la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados en el caso de juicios políticos actúa como un ministerio público como un órgano de acusación y el Senado mexicano en el caso de que la Cámara de Diputados